Hoy vamos a caminar a España para pararnos a un costado de lo que es la escultura de José Clemente Oropi. Para los que se quedan en la ciudad o para los que nos visitan, el Centro Histórico de Guadalajara es el preferido para conocer y la mejor forma para hacerlo es a través de los recorridos turísticos gratuitos que la Secretaría de Turismo en Jalisco oferta, ya que en trayectos máximos de dos horas y media logran conocer parte de nuestro folclor tapatío. Un compañero ya ha venido anteriormente y nos trajo aquí a conocer Guadalajara, Zapotlanejo y vamos a ir a conocer otros lugares. Pues muy bien, la señorita se explica todo muy bien. En palabras de la encargada del Área de Atención al Cliente de la Dirección de Turismo en Guadalajara, María de la Luz García Pérez, el que más ha cautivado es el que se realiza en distintos turnos de lunes a sábados por el Centro Histórico, que parte de la Presidencia Municipal para recorrer la Rotonda, la Catedral, el Palacio de Gobierno, el Teatro de Goyado y las diversas plazas públicas que rodean al emblemático centro, como la Plaza de la Liberación y Plaza de Armas, para finalmente concluir en el Instituto Cultural Cabañas. Bueno, a la fecha llevamos una cantidad de 1.300 visitantes hasta el día de hoy en el turno matutino, que han acudido a los diferentes recorridos que la Dirección de Turismo del Ayuntamiento de Guadalajara está ofreciendo en esta temporada vacacional de Semana Santa y Pascua 2015. Con imágenes de Miguel González, para Milenio Noticias, Mariana Coronado.